¡Alba! 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 Dice la entropía. ¿Qué es la entropía? El grado de desorden. La entropía se calcula igual que la entalpía. ¿Vale? La reacción, te dan la tablita con la entropía y tú calculas la entropía. Lo único que te la dan es las unidades, no son miles. Hay que tener cuidado ahora cuando veamos la otra fórmula. Pues si no son miles... Entonces se da la energía libre de Gibbs, que depende de la entropía. Energía libre de Gibbs. ¿Dice qué? La entalpía menos... La temperatura por la entropía. Si es menor que cero, la reacción es espontánea. Y si es mayor que cero, no es espontánea. Entonces, según los valores de la entalpía y de la entropía, se pueden dar cuatro combinaciones. Entalpía, entropía... Y energía libre. Entonces... Te dan estas combinaciones. Si la entropía es mayor que cero, aumenta el desorden. ¿Vale? Venga. ¿Vale? ¿Qué os queda? ¿12 y 8? Hay una cosa en noche que si no... Pues... El tabaco. Venga, recoger. ¿Qué tabaco tiene? ¿Dónde está? Ahora... ¿Dónde está? Aquí, ahora. A la que tiene un vídeo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga. Mirando esa tabla. Si la entalpía es negativa. Es decir, si te da energía, aumenta el desorden. ¿Eso qué es? ¿Espontáneo o no espontáneo? A ver, si esto es negativo. Y esto es mayor que cero. Esto también es negativo. Todo va a ser negativo. Entonces aquí es siempre espontáneo. ¿Vale? Siempre espontáneo. Ahora. Si la entalpía es mayor que cero. Esto te va a dar mayor que cero. Y si esto es negativo. Menos. Esto también va a dar positivo. Así que va a dar mayor que cero. Y aquí nunca espontáneo. Es decir. Si le tienes que dar energía. Y disminuye el desorden. Es decir, es más ordenado. Eso no va a ocurrir en la naturaleza. En la naturaleza las cosas tienden a desordenarse. ¿Vale? Ahora. Si la entalpía es negativa. Esto es negativo. Y esto es negativo. Esto te va a dar positivo. Y esto es negativo. Entonces depende de la temperatura. Lo lógico, ¿no? Baja. Vale. ¿Qué es lo raro? Eso es lo más raro del mundo. Espontáneo a temperaturas bajas. Eso es raro. Lo normal es que a la vez temperaturas altas haya más movimientos. Se desordenen las cosas y se produzcan reacciones. Que es este caso. Si esto es mayor que cero. Y esto es mayor que cero también. Con temperatura alta se desordena, se rompe y se forman otras cosas. Entonces, ¿vale? Depende de T. Espontáneo a temperaturas altas. Que es lo normal. ¿Vale? Venga, un problema. Cuá. Cuá. Cuá de las dos. A ver, entonces son dos distintos. Doña Vigitación era una viuda ya se se entera. Todo esto es atributo. La viuda ya se se entera. Esto sería un complemento del nombre. Un adjetivo. Y ya un complemento de sustancia de tiempo. La perdió. ¿Qué? Esta está mal. La primera, ¿no? Es una ecuación de segundo grado. La verdad está mal. Pues esto sería raíz de 5 y menos raíz de 5. Raíz de 5. ¿Por qué? Porque queda x cuadrado menos 5 igual a cero. No, ahora la voy a hacer yo. Que ahora la voy a hacer yo. Porque no te ve. ¿Pero las demás están bien? No. Que no lo veo, no. Ya se se entera un complemento de esto. Se se entera un adjetivo de viuda. Y esto es adjetivo, ¿no? Complemento del nombre. Gozaba en el pueblo de lugar. Gozar de. Esto es complemento de régimen. Sí. Y esto es. Gozaba en el pueblo de. Gozar de. Complemento de régimen. Un buen ganado prestigio millonario. Prestigio millonario. Esto es un complemento del adjetivo de esto. No, no, no. Esto va dentro de esto. Todo eso es complemento de régimen. Y ahora, de un prestigio millonario bien ganado. Bien ganado es complemento de prestigio. De millonario es un complemento y bien ganado es otro complemento. ¿Eh? De un bien ganado prestigio millonario. Eso puede decir de un prestigio de millonario bien ganado. Prestigio. Su núcleo de millonario es un complemento del nombre y bien ganado es otro complemento del nombre. De prestigio también. Pero es que el un, el un se refiere al prestigio, no a bien ganado. Es que tú puedes decir eso, un prestigio de millonario bien ganado. Han metido el bien ganado en medio. Listo, lo de esto es complemento y me tiene falta ponernos. Es que se han saltado el D. Se aseguraba que poseía, esto sería todo una sustantiva, ¿vale? Se aseguraba eso. Para aquel que en una forma un poco más, de lengua un poco más literaria se puede omitir. Sustantiva, se aseguraba que poseía un importante paquete de acciones. ¿Esto es lo que se ha faltado? ¿Tú te acuerdas cuando en el que estudiamos los tiempos de Valle? ¿Qué más? Sobre todo, no sé lo que es. Venir de, venir de, yo creo que es complemento del régimen. Es que hay una sustantiva dentro de otra. Bueno, está de complemento del régimen. De que se aseguraba que poseía. O sea, está del régimen y dentro de otro sustantivo. Se aseguraba eso. Si es impersonal, esto sería el complemento directo, ¿no? Sí, pero esto es el complemento directo, no el sujeto. No, pero no, 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 ellos aseguraban que poseía. Esto es marca de pasivo. De impersonalidad, ¿no? Y entonces esto no es el sujeto, es el complemento directo. Ellos aseguraban eso. ¿Eh? ¿Está desuelto o por mal? ¡Mal! ¿Ellos aseguraban eso. ¿Su fama venía sobre todo de que los se han asegurado? No, no. Todo esto es complemento de régimen. Y ahora, poseía un importante es el complemento directo. De aseguraban que ellos se aseguraban eso. Cuando tú aseguras algo, el largo del complemento directo. Yo aseguro... Yo aseguro... Cuando tú traduces esto y le pones el hino, pero su fama venía sobre todo de que se le aseguraba... No, él aseguraba que poseía siempre. Pues él afirmaba que poseía. Pero es que yo no... Yo no pongo así el complemento directo. Yo de mi vida pongo de que se le aseguraba... No, no sé nada. De que se lo aseguraba. Él aseguraba eso. Él aseguraba eso. Alba, ¿un ejercicio? Cuando haces esto, la derivada, ahora se te va el cuadrado con la raíz, ¿no? No, pues está el uno más sumando ahí. Pero esto de aquí sí se te va. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo lo hago tú? ¿Sabe cuál es el tres? Es rápido. Hombre, pero la recta esa... No sé. No sé, no sé. No tengo que mirar. Porque te dan la recta así. También esa fórmula no se puede. No sé. Ahora mismo no sé. Alba, ¿qué es el proceso de formación del amoníaco? ¿Qué es esto? Te calcula la entropía. La entropía no te lo ha explicado. Coges los datos de la tabla, ¿vale? Los restas y ya está. Mira, que la entropía, ¿eh? Menos 198,7. Julio es por Kelvin. ¿Vale? Y la entropía de la entropía de la reacción, ¿eh? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? ¿Por qué? No puedo ver. No puedo ver. ¿Por qué tengo que leer esto? Porque si no, no sabe. ¿Esto no? Esto. Voy a atar. Ya. Si no, no sabe qué color. No. Me da la entropía de la reacción y me dice que como es el doble, tienes que poner kilojulios por mol. Y el resto tienes que tener cuidado, ¿vale? Porque aquí te ponen kilojulios y aquíjulios. Entonces te dicen, determina si es espontáneo a 25 grados y a 300 grados. A 25 grados. Entalpía. Pero fíjate que está en kilojulios, ¿vale? 25 grados. Por la entropía que han puesto, menos 0,2. ¿Vale? No han pasado kilojulios. Lo veo, ¿no? Pues en eso tienen que tener cuidado. Y les da menos 32,6. Si es negativa, es que es espontáneo. ¿Vale? Y luego a 300 grados, si lo calculas, te da 22,4. No es espontáneo. Es tan, tan. ¿Vale? Es de las raras. Es tan, tan. Lo raro es que al calentarlo no sea espontáneo, pero bueno, es lo que hay. Ahora, ¿cómo calculo a partir de temperaturas espontáneas? Pues sustituyendo la entropía por cero. Me queda que cero es igual a, porque aquí se distingue cuando la reacción es espontánea o no espontánea. Entonces, si es cero, talpía es. Menos T por... Y T es... Ciento sentidos. Entonces tienes que mirar la tabla cuando es espontánea y cuando no. Es espontánea cuando la temperatura es menor de ciento sentidos. Y no es espontánea cuando la temperatura es mayor de ciento sentidos. ¿Vale? Venga.